Porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela Y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre Poco a poco iré pasando mis contactos a Telegram, a WeChat ¿Ustedes me entienden? Es necesario hacerlo Dile no a WhatsApp Fuera WhatsApp de Venezuela Porque ahí los criminales amenazan a la juventud, a los líderes populares Es muy curioso que mientras Nicolás Maduro emprende una lucha contra el satanismo de Elon Musk Mark Zuckerberg e invita a las personas en Venezuela a cambiarse a Telegram Es Europa, el mundo occidental, las supuestas grandes democracias Quienes meten en la cárcel precisamente al dueño, propietario y mente pensante de Telegram, Pavel Durov ¿Curioso? ¿Coincidencias? ¿Tiene algo que ver? En fin, pero sin embargo es aún más curioso si procedemos a analizar la retórica que acabas de escuchar de Nicolás Maduro Que es la misma retórica que ha utilizado el Estado francés para imputar hasta 12 delitos a Pavel Durov De los cuales 7 son en complicidad y 5 en autoría Preocupan estos 5 en autoría Entonces, ¿qué pasa? ¿Que ni los malos como Nicolás Maduro tal vez sean tan malos? ¿Y ni los buenos como los países democráticos occidentales sean tan buenos? ¿O es que tal vez todos sean malos? ¿Y por qué digo todos sean malos? Porque en las últimas horas se han hecho viral una declaraciones brutales, terribles De Mark Zuckerberg que admite haber cedido el control de Facebook de Meta A la administración Biden para favorecerle en determinados momentos críticos Y en los momentos electorales Quédate conmigo porque estás en un canal de psicología donde analizamos la motivación del ser humano Que llegado a determinados niveles de poder se deja corromper Esa motivación que precisamente puede haber llevado a Mark Zuckerberg A ceder ante las autoridades americanas de Estados Unidos Y que bajo esa cesión ha impedido a Maduro tener ese mismo control Control que sin embargo están buscando ahora las autoridades europeas de la red que queda ¿Cuál? Telegram, ¿verdad? Venga, vamos con el vídeo Así es, en otros vídeos hablamos de cómo llegaron de la manera rocambolesca a detener a Pavel Duro En otro vídeo hablamos de cuáles son los 12 cargos y el verdadero motivo por el que le han detenido Y en este vídeo lo que vamos a analizar es precisamente el motivo por el cual no han detenido a Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg se ha salido, por así decirlo, ¿haciendo qué? Pues cediendo al poder, precisamente haciendo aquello que le pidieron hacer a Pavel Duro Y Pavel Duro se negó En una entrevista, lo hemos visto en un vídeo anterior, te saldrá por aquí o por aquí la etiqueta Como declaraba Pavel Duro que el gobierno de Estados Unidos, como muchos de los otros gobiernos Le habían pedido disponer de una backdoor, es decir, una puerta trasera para poder entrar y espiar las conversaciones Claro, espiar, no se lo han dicho así Simplemente poder entrar para luchar contra el crimen organizado, ¿no? Pero claro, esa lucha contra el crimen organizado luego le hubiese permitido Viajar dentro de esas redes de incógnitos para hacer lo que quisieran Pavel Duro se negó ¿Pero qué hizo Mark Zuckerberg? Fíjate, Emanuel Rincón Última hora, Mark Zuckerberg, esto es noticia de hoy Dice que lamenta haber censurado información sobre el COVID y la corrupción de la familia Biden Antes de las elecciones por presiones del gobierno de Estados Unidos Una interferencia electoral gravísima en la historia de este país Un villano, un villaco, una persona mediocre, este Mark Zuckerberg Al menos a nivel moral que se ha plegado ante el poder Esto es como yo podría definirle Realmente tenemos aquí el video de Mark Zuckerberg Lo vamos a escuchar All right, well doctor, I strongly agree that we need somewhat of a reset here You know, as someone running a business I've said that I believe the best way to improve both public health and economic opportunity in this country Is to focus on beating this virus first And I also have to say I think you might be quite generous in your description of the government's response here You know, I was certainly sympathetic early on when it was clear that there would be some outbreaks No matter how well we handled this But you know, now that we're here in July I just think that it was avoidable And it's really disappointing That we still don't have adequate testing That the credibility of our top scientists like yourself And the CDC are being undermined Ahora, dice Mark Zuckerberg, very disappointing ¿No? Bastante, como podríamos decir, decepcionante ¿No? Sobre todo por la confianza de los usuarios ¿No? Este es el comunicado de Meta que está aquí Pero bueno, Capitán Bitcoin nos hace un resumen Punto uno, la administración Biden Harris lo presionó para censurar a los estadounidenses Censuró a los estadounidenses Facebook restringió la historia del portátil del infierno de Hunter Biden Gran victoria para la libertad de expresión Y lo tenemos aquí, la traducción Hasta incluso nos la va a leer Google, mira Agradezco el interés del comité en la moderación de contenidos en las plataformas en línea Como usted sabe, Meta ha producido miles de documentos como parte de su investigación Y ha puesto a disposición de docenas de empleados para entrevistas transcritas Además de nuestra cooperación con su investigación Agradezco la oportunidad de compartir lo que he aprendido de este proceso Se habla mucho en este momento sobre cómo interactúa el gobierno de Estados Unidos Unidos con empresas como Meta Y quiero dejar clara nuestra posición Nuestras plataformas son para todos Promovemos el habla y ayudamos a las personas a conectarse de manera segura Como parte de esto, escuchamos regularmente a gobiernos de todo el mundo Y otros con diversas inquietudes en torno al discurso público y la seguridad pública En 2021, altos funcionarios de la administración Biden, incluida la Casa Blanca, presionaron repetidamente a nuestros equipos durante meses para que censuraran cierto contenido sobre el COVID-19, incluidos el humor y la sátira Y expresaron mucha frustración con nuestros equipos cuando no estábamos de acuerdo En última instancia, fue nuestra decisión eliminar o no el contenido, y somos dueños de nuestras decisiones Incluidos los cambios relacionados con COVID-19 que hicimos en nuestra aplicación a raíz de esta presión Creo que la presión del gobierno estuvo mal y lamento que no hayamos sido más francos al respecto También creo que tomamos algunas decisiones que, en retrospectiva y con nueva información No tomaríamos hoy, como les dije a nuestros equipos en ese momento Creo firmemente que no debemos comprometer nuestros estándares de contenido debido a la presión de cualquier administración en cualquier dirección Y estamos listos para retroceder si algo como esto Vuelve a suceder En una situación aparte, el FBI nos advirtió sobre una posible operación rusa de desinformación sobre la familia Vidan Y Burisma en el período previo a las elecciones de 2020 Ese otoño Cuando vimos un artículo del New York Post que informaba sobre acusaciones de corrupción que involucraban a la familia del entonces candidato presidencial demócrata Joe Biden Enviamos ese artículo a verificadores de datos para su revisión y lo degradamos temporalmente mientras esperábamos una respuesta Desde entonces ha quedado claro que el reportaje no era desinformación rusa y, en retrospectiva, no deberíamos haber degradado la historia Hemos cambiado nuestras políticas y procesos para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder Por ejemplo, ya no degradamos temporalmente cosas en los Estados Unidos Mientras esperamos a los verificadores de datos Además de la moderación de contenidos, quiero abordar las contribuciones que hice durante el último ciclo presidencial para apoyar la infraestructura electoral La idea aquí era garantizar que las jurisdicciones electorales locales de todo el país tuvieran los recursos que necesitaban para ayudar a las personas a votar de manera segura durante una pandemia Global. Hice estas contribuciones a través de la iniciativa Chan Zuckerberg Fueron diseñados para ser imparciales y extenderse a comunidades urbanas, rurales y suburbanas Aún así, a pesar de los análisis que he visto que muestran lo contrario, sé que algunas personas creen que este trabajo benefició a una parte sobre la otra Mi objetivo es ser neutral y no desempeñar un papel de una forma u otra, ni siquiera aparentar que estoy desempeñando un papel Así que no planeó hacer una contribución similar en este ciclo F. Mark Zuckerberg ¿Qué te parece la declaración de Mark Zuckerberg? Claro, ¿y ahora de quién nos vamos a fiar? Mark Zuckerberg habla ahora que han puesto en la cárcel a Pavel Durov Entonces, si realmente es tal como dice Mark Zuckerberg Y que ahora ya no se va a plegar ante todo eso ¿Será él también perseguido por las autoridades de algún estado? O tal vez está dando por delante una pantalla a través de la cual querer quedar bien delante de la opinión pública Mientras, en el fondo, esta llave para la backdoor, para la puerta trasera, sigue teniéndola el gobierno de Estados Unidos Claro, ¿y ahora en qué vamos a creer? ¿No? Resultará curioso que ahora, bueno, todo tipo de especulación conspiradora podría tener efecto Eso nos devuelve a la conclusión de que cercenar las libertades y tratar de tener el control Incluso de ciertos lugares donde supuestamente se perpetran determinados delitos En el fondo, no nos protege del sesgo del TIC autoritario de determinados gobernantes Entonces, que en pro de vendernos nuestra propia seguridad En el fondo, lo que hacen es tratar de controlar y sesgar a su favor la información Tal como Mark Zuckerberg ha dicho, ha dejado claro a través de estas declaraciones con respecto a la administración Biden Esto hunde aún más a la administración Biden en lo que es la campaña electoral contra Trump Otro torpedo a la línea de flotación de Harris, de Kamala Harris Y la verdad que sería suficiente como para que algunas personas como esos Robert De Niro, Taylor Swift Que han dicho que se marcharían de Estados Unidos si Trump ganara las elecciones Para que se lo hagan ver hasta qué punto sus pensamientos y sus creencias están siendo mediatizados Por parte de esas redes controladas por un pensamiento hegemónico que quieren que se mantenga y sea mayoritario en Estados Unidos ¿Quiénes son ahora los engañados? Y sobre todo, ¿dónde están los buenos? En fin, escríbeme en los comentarios qué es lo que opinas al respecto ¿Crees que Mark Zuckerberg dice la verdad? Y a lo que me refiero es, ¿crees que Mark Zuckerberg está afirmando realmente que el gobierno de Estados Unidos Ya no tiene esa llave trasera para entrar en meta y controlar la información? ¿Crees que en el fondo esto que ha dicho Mark Zuckerberg delata posiblemente a las instituciones francesas En lo que pueden ser los verdaderos motivos por lo que están tratando de encarcelar a Pavel Durov? ¿Crees que el encarcelamiento o la detención de Pavel Durov atiende a una extorsión por no haberse plegado ante Europa Respecto a lo que hizo Mark Zuckerberg en Estados Unidos? ¿Crees que Europa o tal vez Francia tenía interés en tomar posesión de una red, al menos una red social Para hacer la competencia a otros países en el mundo? ¿Posiblemente incluso Estados Unidos tener el control de una red con el fin de mantener cierta hegemonía? En fin, no es la primera vez que Francia se lanza al control de determinados territorios Como fue Libia en su momento, el momento en el que ve algún tipo de alboroto Pero ojo, aquí en este caso estamos hablando de un territorio virtual ¿Por qué no? Te dejo todas esas cuestiones en los comentarios para que me indiques cuál es tu punto de vista Si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en próximos vídeos Gracias por ver el vídeo